Hola Bandita Track 9, yo soy Naomi Contreras y me encuentro con una invitada muy especial el día de hoy, ella es Carolina Castro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, si no la ubican, se los puedo refrescar, ella estuvo de invitadas especial en el Canto Joven con nada más y nada menos que Rojo Retro. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esta invitación que ellos te hicieron a esta participación tan importante? Porque pues ganaron gracias a tu colaboración, ¿cómo te sientes? Pues muy contenta, muy agradecida con Rojo Retro, la verdad es que es un grupo de chavos bien entusiastas y bien comprometidos con su trabajo y pues me llamaron un día así de la nada, me dijeron estás adentro para poder interpretar la canción de Juntos Envejecer en Canto Joven y ganamos el segundo lugar en composición y bueno, yo interpretándola nada más. Oye, un tema que llega, no sé, a mí me llega hasta enchinar la piel, muchos la corean, hoy la corearon, hoy es tu segunda presentación con Rojo Retro, ¿qué viene para Carolina y Rojo Retro? Que ya es como que esperado, escuchamos Juntos Envejecer y esperamos que ella se suba al escenario a cantar, ¿cómo sientes esa reacción de la gente? Pues está padre, es una sensación bien bonita, realmente Rojo Retro va para adelante y te digo, realmente yo estoy colaborando con esta canción que básicamente la siento casi mía a través del concurso y bueno, esperemos tener, que me den más la oportunidad de seguir cantándola porque sí vi que la gente la ubica perfectamente bien y estoy muy contenta por eso. Próximamente, ya bueno, ya está Rojo Retro en planes de grabación de disco, ¿tú crees que haya una posibilidad, yo creo que sí, una gran posibilidad de que te incluyan en el disco, ¿cómo ves? Pues puede ser, ¿no? Así como de parejas o algo así, puede ser, no sé todavía. Pues esperemos que sí, porque la verdad es que le da un toque muy dulce y muy sentimental a la canción y bueno, esperamos escuchar más de ti, no solo con Rojo Retro, sino bueno, que vengan invitaciones próximas, ¿no? Salen, muchas gracias. Pues bueno, ella fue Carolina Castro y esperemos tenerla más adelante con nosotros, seguimos en Track 9, yo soy Nomi Cantreras. ¡Cantreras!